Otro, y pues ya, al llegar a Turrión, Doria dijo lo siguiente. Bueno, son cosas que van a tener muchísimas versiones, ¿no? De hecho, a nosotros quedamos dos, tres días sin tener información. De hecho, fíjense, lo curioso es que se dan cuenta, aquí atrás está el mudito también, o sea, llegaron juntos los dos carnales, ¿no? Ahí a la derecha, al fondo, se ve que está el mudo también ya ahí. Entonces, pues los dos carnales llegaron juntos, al parecer, pues ya estuvieron como, pues al menos en el hotel juntos, los dejaron ahí encerradillos a los dos carnales. Y, pues nada, ¿no? Les pongo a través de lo que dijo Doria. Van a tener muchísimas versiones, ¿no? De hecho, a nosotros quedamos dos, tres días sin tener información ahí encerrado al hotel. Pero nos vemos en la jornada 4, y ahí vamos a ver quién está lesionado, ¿no? Oye, ya deja un mensaje, pues, contundente, fuerte, a la Cruz Azul, a los directivos, o no sé si al Tuca, a alguien en particular ahí. Y les dejó un mensajillo y es, nos vemos en la jornada 4. Guadalajara estaría intentando aprovechar el interés de los últimos días que ha tenido Cruz Azul por su lateral Christian El Chicote Calderón, jugador que estarían ofreciendo en cambio por la joya de los cementeros, Rodrigo Huescas, además de sumar una cantidad de dinero para cerrar la operación de cara al siguiente torneo. Y es que Calderón, con 26 años de edad, ya no entra en planes de Paunovic y Chivas pretende beneficiarse al doble en esta operación, deshaciéndose del Chicote y sumando a una de las últimas perlas de la cantera celeste. Me siento bien, quizá un poco por el parón de las vacaciones, quizá no al 100, pero sí para eso es esto, ¿no? Para poder recuperarte y estar al 100 de cara a lo que se viene, es una pretemporada interesante, que creo que lo mejor es llegar a tope para los torneos que tenemos ya casi. Creo que este equipo es unión, más que eso, el compañerismo, el saber que si un compañero quiere caer, estamos 5, 6, 10 más atrás para poderlo levantar y seguir trabajando en equipo como lo veníamos haciendo.